¿Qué vas a hacer, mi amor, por siempre? Hasta que tú tengas que ir Y seguir tu estrella siempre Nunca sé cómo hablo en serio Me mentís y yo te creo Y la chica de hierro me viene a buscar Las cosas de luz a su sol ¡Ah! Vas a ver cómo crecemos Hasta que me tenga que ir Y seguir tu estrella siempre Nunca sé cómo hablo en serio Me mentís y yo te creo Y la chica de hierro me viene a buscar Las cosas de luz hacen sombra La chica de hierro me traba un puñal Las cosas de luz hacen sombra Las cosas de luz hacen sombra Quiero ver cómo crecemos Y la chica de hierro me viene a buscar Las cosas de luz hacen sombra La chica de hierro me traba un puñal Las cosas de luz hacen sombra 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 Gracias.